Hola que tal amigos de youtube mi nombre es Eduardo y el día de hoy les traigo un video espectacular en el cual les voy a mostrar una aplicación web con la cual podrán mejorar de una manera significativa sus imágenes que de pronto se encuentran pixeladas o que el color no se aprecia muy bien lo van a poder resaltar de una manera y optimizar esa imagen tienes esa foto donde fuiste a un viaje pero que de pronto no se ve muy bien con esta aplicación la vas a poder arreglar y se va a ver muy bien y podrás aplicarla a tus redes sociales vamos allá veamos cual es esa página les presento upscale.media by pixelbin.io es una aplicación web pero que también trae su versión de app la pueden encontrar en la play store tanto como en la app store para mac es una interfaz muy sencilla, muy fácil, ella a través de inteligencia artificial lo que hace es mejorar la imagen de una manera que la va a volver de una forma pixelada o con unos colores un poco opacos a una imagen genial la interfaz es muy sencilla solamente deben darle clic en subir imagen y aquí trae unos formatos que son los formatos predefinidos o permitidos en el cual está png jpg y web por aquí traigo trae una muestra en la cual pueden incluso escalar a 4x la mejora de como se ve y si pasamos el mouse por encima vamos a ver miren como se ve al lado izquierdo y al lado derecho la original y como la inteligencia artificial va mejorando la imagen de tal manera que esa imagen pixelada y de pronto un poco opaca en color va a quedar full nítida aquí podemos también mejorar aún más la calidad y miren como mejora los detalles va mejorando la parte original versus la parte que contiene la inteligencia artificial bueno amigos esto era todo lo que le traía el día de hoy espero que sea de utilidad para ustedes ya saben que la pueden buscar en la play store y en la app store o usarla desde su computador desde la parte web en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que puedan acceder a esta página upsscalemedia by pixelbeam.io muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo vídeo adiós